Hoy es el segundo día de tours, hoy nos toca Xcaret, no sé muy bien lo que es, o sea, sé que es un parque que tiene distintas actividades con animales, pero yo no sé qué actividades incluyen lo que nosotros, como el paquete turístico que nosotros elegimos, así que creo que va a ser un misterio, va a ser mejor, porque así no sé para lo que estaré preparado, o sea, me preparo para las sorpresas, hoy día voy a estar grabando al igual que el video anterior, que fue Chichen Itza, que si no lo han visto lo pueden ver, porque lo voy a dejar en la descripción del video, aquí abajo. Así que eso, hoy nos toca Xcaret y yo sé que lo vamos a pasar muy bien, y nos vemos en el bus. Bueno, bueno, ahora nos vamos a Xcaret, como lo dije anteriormente, no sé, no me acuerdo muy bien de lo que se trata, pero yo sé que lo vamos a pasar bien, y al parecer es un tour de todo un día, así que vamos a ver qué tal, me tiene emocionado, me han comentado un poco lo que es Xcaret, pero no sé exactamente lo que es, así que eso, ahora nos vamos en el bus, así que eso, nos vemos en Xcaret. ¡Gracias! 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 Llegamos a Xcaret, va a ser muy difícil realmente que pueda grabar, muy difícil, ya que es un parque acuático, hay muchas actividades de agua y mi cámara no es a prueba de agua, así que va a ser muy difícil, pero no solo hay actividades acuáticas, sino que también hay actividades como, no sé cómo explicarlo, porque no tengo mucho conocimiento de Xcaret, pero sí en la noche hay un espectáculo, porque me han dicho que es genial, así que lo voy a ir a ver, voy a grabar algunas partes, no lo voy, obviamente no todo, pero sí voy a grabar lo mayor posible que pueda hacer, así que eso, quizás sea un vídeo corto, sea un vídeo largo, no lo sé, realmente no lo sé, pero haré todo lo posible para grabar, así que eso. ¡Gracias! 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 Dejarás escuchar algo, pero no puedo creer en la producción El nivel Teatro es Jamás Realmente jamás Teatro es Jamás 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 ¡También! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!